Para ti mi torito, que ya estamos a dos días de que se acabe el año, así de cinco, cuatro, tres Ay nanita, ya estás te estás dando miedito, ¿verdad? Torito del alma, de la vida y del amor, ¿cómo acabarás este año? Pues hasta el trapehue de seguro, porque a ti te encanta Tú eres hijo del viñedo y de la fruta prohibida Así es que cuida esas cosas y prepárate para que todo nuevo mueve toda tu recámara Mueve todos tus objetivos, vienen a cumplirse y estás haciendo estrategias maravillosas ¡Tauro! Elige lo que quieres ver, Canal Puebla